He ordenado al secretario de infraestructura revisar con el equipo jurídico el contrato de la concesión de movilidad a través del mobile para que se revise exactamente en ese otro sí número 3 que fue firmado por el gobierno anterior en el año 2019, el cual obliga a la alcaldía de Montería a instalar cámaras en diferentes puntos de la ciudad y que tiene como fin disminuir la accidentabilidad, disminuir también los homicidios en accidentes de tránsito, pero le he dado la instrucción, primero que sea solamente pedagógico, que se haga todo el acompañamiento directo de los actores viales y que logremos articular en los puntos donde hoy se está concentrando la gran accidentabilidad.